Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Y pues sí, hoy, tal como lo dice el título del video, les voy a mostrar mis productos terminados. Nuevamente, yo no sé cómo le hice, pero sí, me terminé todo esto. Como siempre, pues espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba, no olviden comentar, suscribirse, y pues sin más, vamos a comenzar con los productos. Bien, pues ¿con qué iniciamos? Yo creo que, como siempre, voy a clasificar los productos para que se me haga más fácil sacarlos de la cajita. Iniciemos con los shampoos y acondicionadores porque son bastantes. Yo cada que hago estos conteos me sorprendo bastante porque son muchos shampoos y acondicionadores. Pero no creen que esto me lo termino yo sola, estos productos los comparto con Luis, entonces es por eso que así nos terminamos estos productos. Bueno, primero aquí tengo el shampoo Sedal Rizos Definidos que amo. Y el acondicionador Probióticos Fuerza de Garnier. Hablándoles del shampoo de Sedal, este producto me gusta mucho. Y yo tenía muchísimo tiempo que no utilizaba este shampoo de Sedal porque realmente la colección Rizos Definidos antes era como muy sencilla. Pero ahora que estos productos cambiaron la fórmula y ahora están enriquecidos con aceite de ricino, pantenol y proteína, pues para el cabello rizado me parecen increíbles y este shampoo me lo bebí así casi literalmente. Este shampoo me encantaría volverlo a comprar, sin duda en algún punto lo voy a hacer. Nada más que ahorita tengo muchos shampoos aún que terminarme y por eso le voy a dar una pequeña pausa. Pero este shampoo me encanta, realmente me gusta como te deja el pelo en la ducha y una vez que el cabello seca. Y es que sinceramente los shampoos de Sedal te dejan el pelo tan suavecito que pues son una locura. En cuanto al acondicionador de Garnier, pues es un lindo producto. Esta cremita es muy parecida a los demás acondicionadores de esta marca. Realmente yo pues no noté una gran diferencia utilizando este acondicionador con algunos otros. Lo que sí es que me gustaron mucho los ingredientes. Por ejemplo, este acondicionador está enriquecido con óleo de marula y fracciones de probióticos. Entonces este producto, tanto para hidratar el pelo, nutrirlo, pues me parece muy muy lindo. Y además por esto de los probióticos, también es un acondicionador que protege tu pelo contra la caída. Me gustaría volver a comprarlo. Sí, es una cremita, un acondicionador que huele súper rico. Pero igual, ahorita tengo muchos acondicionadores que terminarme, pero esta nueva colección de Garnier creo que está muy muy linda. Al shampoo de Sedal, por supuesto, le doy 5 estrellitas y al acondicionador de Garnier le voy a dar también 5 estrellitas porque me gustó mucho. Ahora, también me terminé estos dos productos de Ricitos de Oro de la nueva colección Rizos Perfectos para Niños. Lo que yo más rescato y valoro de estos productos es que pues ahora en el súper podemos encontrar productos específicos para pequeñitos con rizos. Creo que eso se aplaude mucho de Ricitos de Oro, la verdad. El shampoo es un producto lindo, hace espuma, eso me encanta. Y los ingredientes para el cabello rizado son perfectos. Estos productos están enriquecidos principalmente con manteca de carité y aceite de coco. Así que ya sea que tengas el cabello rizado tú como adulto o tengas pequeñitos con rizos y estés buscando productos hipoalergénicos, creo que están estos muy lindos. Pero realmente para mí no fueron tan perfectos. El shampoo está bien, creo que a este producto le voy a dar 4 estrellitas, aunque la verdad no sería un shampoo que yo volviera a comprar. Y en cuanto al acondicionador, como pueden notar, pues le puse una pequeña etiqueta con una anotación para que no olvidara decirles que este acondicionador me dejaba el pelo bastante pegado y no se desenreda tan bonito en la ducha. Creo que recuerdo que al momento de intentar desenredar el pelo como que, no sé, no me gustaba la sensación. Y también otra cosa que no me gustó del todo de esta colección de Ricitos de Oro fue la fragancia. Como que tiene una base a perfume de vainilla que no está tan mal, pero como que luego te da como un perfume como medio medicinal, que la verdad no me gusta. Al acondicionador le voy a dar 2 estrellitas porque nuevamente, o sea, no sería un producto que yo volvería a comprar. Ahora, pero los productos que sí me encantaron son estos. También me terminé el shampoo de El Vif, el óleo extraordinario de L'Oreal y el acondicionador Nutri sellador también de la colección óleo extraordinario. Y pues estos dos productos sí son una belleza. Les estoy hablando de esta nueva colección de El Vif óleo extraordinario sin siliconas. Y pues yo en un principio como que tenía un poquito de duda al utilizar estos productos porque me dije, El shampoo y su fórmula antigua y por estar enriquecido con muchos aceites, yo sí pensé que pues ahora también sin las siliconas el cabello no iba a quedar tan suavecito. Pero ahora esta nueva fórmula es una belleza. ¿Por qué tanto el shampoo y el acondicionador te dejan el pelo súper súper suave y también manejable? El shampoo digamos que es un producto pues muy humectante gracias a los aceites, pero no llega a ser demasiado gracias a la textura. Yo por ejemplo que tengo la piel del cuero cabelludo tirándole a grasa, al otro día todavía sentía el pelo suave, así que pues por eso es que a este shampoo le doy 5 estrellitas. Y este shampoo tengan por seguro que lo voy a volver a comprar, pero por el momento también a este producto le voy a dar una pequeña pausa porque tengo todavía muchos shampoos. Pero me encanta y si no tuviera tantos, correría a comprarlo. El otro producto que, o sea, todavía ni me lo terminaba y lo volví a comprar fue el acondicionador. Y es que ahorita yo sí siento que no puedo vivir sin este acondicionador. Y a mí este acondicionador precisamente me encanta porque está enriquecido con aceite de argán y aceite de mármola. A mí me parece un producto increíble, yo lo siento como algo un poco más costoso, pero realmente es un producto que se sigue manteniendo en esa categoría de productos accesibles. Y este producto también está muy lindo porque hagan de cuenta que tiene una textura muy concentrada. Entonces hagan de cuenta que es como un acondicionador profundo más un tratamiento. Porque gracias a la textura sientes que te aplicas una mascarilla, pero una vez que enjuagas el producto, cuando esto tiene contacto con agua te deja el pelo extra extra suavecito. Y bueno, es por eso que yo lo amo. Así que obvio, también le voy a dar 5 estrellitas. Otro acondicionador que me terminé, pero ahora de la marca Herbal Essence, es Bio Renew de la nueva colección Nutre. Hidrata con aceite de aguacate y fequibrasileño. Bueno, este acondicionador también es muy muy bonito. Porque hagan de cuenta que también tiene una textura como cremosita, pero a la vez ligera. Que igual cuando enjuagas el pelo, hace que se sienta súper súper manejable. Para desenredar mi pelo es una locura, me encanta. La fragancia de esto también es súper súper rica. Hagan de cuenta que esto huele súper frutal, dulce. Ahorita para el verano está increíble esto. Y de la misma forma, gracias a que este producto contiene este ingrediente bastante exótico, pues también yo lo veo como un tratamiento muy lindo. Y eso me gusta cuando lavo mi pelo. Este acondicionador por el momento yo no lo voy a comprar porque de hecho tengo otro. Ya que como he estado colaborando con Herbal Essences, pues realmente tengo por ahí creo que uno u otro más acondicionador. Entonces pues voy a terminarme esos. Pero obviamente ya cuando me los termine, por supuesto que voy a comprar más. Y también a este acondicionador le voy a dar cinco estrellitas porque es de mis productos súper favoritos. Y en cuanto a shampoos y acondicionadores, hemos terminado. Pero aprovechando que estamos hablando de Herbal Essences, voy a pasar con unos tratamientos que para mí son una pasada y ahorita van a ver por qué. Aquí tengo uno, dos, tres botellas que me terminé. De estos productos de Herbal Essences Bio Renew, los Aqua Oil. Estos productos, pues al parecer son mis cosas favoritas. Porque yo me los termino súper rápido. Y es que casi los utilizo todos los días. Tengo una botella en mi maleta de gym, tengo otra botella en mi baño. Y es que yo los utilizo como hidratantes, como perfumes para el pelo y como protectores térmicos. O sea, siempre están conmigo. Lo que sí es que me encantaría que a lo mejor tuvieran más cantidad de producto. Pero realmente son una cosa muy bonita. Y eso yo creo que en general, porque ahorita pues estas botellas están vacías. Pero cuando pues tiene producto, son lociones bifásicas que lucen también súper súper bonitas. Huelen delicioso, los ingredientes están increíbles. Y pues aquí yo me acabé el Aqua Oil de Argan con Aloe. El de Coco y Aloe. Y otro de Coco y Aloe. Así que estos tres productos les voy a dar cinco estrellitas. Me encantan. Y ahora sí, porque estos tres también me los proporcionó la marca cuando colaboré con ellos. Pero ya no tengo más. Así que ahora sí voy a salir corriendo a comprar uno nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí con los tratamientos, una mascarilla como tal que me terminé fue esta. Y les estoy hablando de estas nuevas mascarillas de Sedal, las Care. Más la mía es la hidramicelar más provitamina B5. De esta mascarilla me terminé hasta la última gota. Me gusta mucho la fragancia. Me encanta que el perfume sea muy potente y que me guste. Ya que por ejemplo, esta mascarilla principalmente yo me la pongo cuando voy a entrenar. Ya que como su textura es muy ligera, me gustaba bastante para proteger mi cabello. Y para ir a entrenar me gustaba bastante porque como es una mascarilla básicamente hidratante, me gustaba para también estar oliendo mi pelo pues rico. Y de esta me gusta mucho el perfume. Porque eso sí, su fragancia es potente. Así que como yo esta mascarilla la disfruté bastante, creo que le voy a dar 5 estrellitas. Y la verdad es que quiero probar la otra presentación, la naranja. Así que por eso le voy a dar 5 estrellitas. Y el último producto para cabello que tengo es este. Y es sorprendentemente la única crema para peinar que me pude terminar. Y es que bueno, creo que realmente estos últimos, ¿qué serán? 2 meses. Esta era mi crema de diario. Y les estoy hablando de esta crema de L'Oreal. La Ever Pure Weightless Blow Dry Primer. Y bueno, simplemente creo que la razón por la que yo amo esta crema es porque también es un protector térmico. Y también creo que me gusta mucho porque la textura es muy concentrada, bonita, como un tipo gloss. Y pues no sé, como que yo sentía que me ponía un producto así súper tan simple. Por eso creo que pues no la soltaba. Me encanta que también te aporte un control de frizz lindo. Y pues realmente es una crema también hidratante, protectora, bonita. Y pues fue la que me terminé. Así que por eso le voy a dar 5 estrellitas. Y por supuesto ahorita voy a anotar en mi lista de súper esta crema porque la necesito. Y pues bueno, con eso daríamos fin con los productos para el cabello. Ahora les voy a mostrar estos que básicamente son como mis productos de cuidado personal que me terminé. Voy a iniciar con estos dos acondicionadores porque de todas mis cosas con esto yo me sentí timada. Y ahorita les voy a decir por qué. Iniciando con este acondicionador de top, el tono uniforme. El que dice que huele a orquídeas y contiene vitamina E. Y bueno, este desodorante realmente sí huele rico y es por eso que yo lo compré. Pero sí, creo que yo aprendí a la mala que los desodorantes en Rolón no hacen nada por mí. Porque yo creo que son los más ligeros. Pero para personas que sudan mucho y que su aroma es fuerte. O sea, esto lo dejé completamente todo. Porque yo creo que en dos horas el perfume se pierde. No te controla nada esto de la sudada. Y pues no, solo tiré mi dinero. Así que a esto le voy a dar 0 estrellitas. Y por supuesto, no lo vuelvo a comprar. Y otro desodorante que para mí es una completa farsa. Porque esto no sirve para nada. Les estoy hablando del desodorante Rexona Clinical Crema 3 veces más protección. No es cierto. Supuestamente esto te brinda 96 horas de extra secado antitranspirante en crema. Obvio no. O sea, si ustedes sudan muchísimo como yo, esto no sirve de nada. Creo que es de los peores desodorantes que he probado. Porque uno, no controla el sudor. O sea, la fragancia se pierde en una hora. Así que ni siquiera tengo que decírselos. Ustedes ya se imaginarán a que huele mi playera una vez que termine el día. Esto no sirve y directamente también se fue a la basura. Porque pues no me sirvió de nada. Está casi nuevecito. Y pues a esto yo le doy 0 estrellitas. Porque no sirve. Ahora les voy a hablar de tres productos que sí sirven y me encantan. Me acabé otro desmaquillante de Clinique. Este, el Take the Day Off. Que es mi cosa favorita. Yo utilizo la presentación de 30 mililitros. La que es para cuando viajas. Pero a mí me funciona perfecto para desmaquillar la zona de mis ojos. Ya que yo no acostumbro desmaquillar mi cara con productos en aceitito. Los aceites solo los dejo para quitar el rimel de mis ojos. Y pues esta presentación pequeñita no me sale tan cara. A diferencia del bálsamo grande. Y me dura más de seis meses. Así que obviamente a esto le doy cinco estrellitas, diez estrellitas. Por supuesto ya estoy utilizando otro. Apenas me lo terminé. Y pues sí, lo amo. También me terminé otra botella de mi serum super favorito. De la Roche-Posay. Con vitamina C. Bueno, yo que les digo de este serum. Si ustedes siguen mis videos saben que es mi cosa favorita. Me encanta porque para pieles sensibles se adapta súper bien. A mí no me daba comezón. No me pica. Y por supuesto que intenté comprar otro. Pero ahora no lo conseguí en oferta. Y es que yo esto no lo compro si me cuesta más de 800 pesos. Casi siempre cuando ya se me va a terminar. Me pongo a buscar en distintas páginas. En donde puede estar en descuento. Y de esta forma pues lo compro. Pero ahora me pasó que encontré una farmacia que lo tenía en rebaja. Pero al final resultó que no tenía en existencia. Y entonces tuve que comprar otro. Porque no me hicieron total el reembolso de la compra. Y al final compré uno más caro. De otra marca. Pero hasta el momento me está funcionando bien. Ahora que me lo termine y lo use por más tiempo. Ya les diré cuáles. Este serum me encantaría haberlo vuelto a comprar. Pero no se pudo esta vez. Pero obviamente le doy 5 estrellitas. Y como les digo cuando lo vuelva a encontrar en buen precio. Por supuesto que lo voy a comprar. Y el último producto que les tengo. Es este spray nasal. Y es que bueno. Yo si ustedes no lo saben. Soy una persona que sufre de muchas alergias. Y pues a mí esta presentación de Sterimar. La alergias. Esta solución. Agua de mar. Creo que es. Me viene increíble. Yo la utilizo en las mañanas. En las noches. En las mañanas al despertar. En las noches antes de dormir. Para hidratar mi nariz. Y pues me viene realmente bien. Es el complemento a un tratamiento. Que sigo para mis alergias. Y nos indica la botella. Que pues ayuda a fortalecer los conductos nasales. Sensibles al polen. Pelo de mascotas. Contaminación. Y polvo. Y es que hagan de cuenta que. Estas son mis alergias completas. Entonces pues sí. Esta loción nasal. Me viene increíble. La amo. Y por supuesto. Ya estoy utilizando otra. Y claro que le doy 5 estrellitas. A este. Mi producto. Indispensable. Y pues con esto. Gente bonita. Yo me despido. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Adiós. 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 Adiós.